¿Qué tal amigos? ¿Me está gustando Japón? En esta ocasión les voy a contar mi evolución en Japón. Esto empezó conmigo viniendo a Japón a estudiar japonés, pero con mi vice estudiante podía trabajar hasta 28 horas a la semana, así que al venir como estudiante lo primero que hice fue conseguir un trabajo. Mi primer trabajo aquí en Japón fue en un restaurante. El primer primer trabajo que pude conseguir fue en un lugar llamado Lotería que venden hamburguesas. Ahí vi el letrerito, fui, pregunté, no había nadie que hablara otro idioma más que japonés. Bueno, había un vietnamita con el que me puse a platicar y le estaba traduciendo al jefe de lotería todo lo que yo estaba diciendo en inglés. Entonces ahí estaba yo en inglés con el vietnamita y luego el vietnamita le traducía al jefe, era un viejito. Y ese viejito al final me dijo que sí, hasta me mostró dónde estaban los lockers y todo eso. Entonces yo dije, no, pues con madre ya tengo trabajo. Y estaba bien cerca de la escuela, entonces iba a terminar mi turno en la escuela y de volada me pasaba el jale, ¿no? Y en la escuela había otro mexicano que me dijo que él trabajaba en un restaurante mexicano y dije, ah, pues chido, ¿no? Y luego me dice, eh, pues, ¿por qué no vas? Ahí les digo que te den jale. Y yo, ah, sí se puede, sí. Y yo, ah, con madre, pues, no batallaría con el japonés y todos hablan español y el salario era mejor. Ah, pues bueno. Ahí como pude hablarle al viejito, yo no tenía celular en ese momento, al momento que llegué a Japón. Le marqué por un teléfono público al viejito, ahí con unos diálogos que me enseñó una amiga. Le pude decir que, pues, siempre no, ¿no? Y el vato como que, ¿cómo que no? Y yo, pues, no entendía nada. Yo nomás le dije lo que me dijo mi amiga, tal cual. Y el vato estaba diciendo de cosas. Y yo le dije, no, pues ya ahí nos vemos, ¿no? Y ya se me acabó el dinero. Deposite tres pesos. Y yo, no, pues ya no tengo. Y ya, pues, así fue como cancelé con el viejito. Después fui al restaurante mexicano. Estaba bien. Eh, pero bueno, luego ya después me di cuenta que ya no estaba tan chido, ¿no? Luego, aparte, mi japonés no estaba avanzando. Trabajé ahí como cuatro meses. Y vivía yo en una casa compartida, ¿no? Un día llegó otro mexicano. Y, pues, empezamos a cotorrear, ¿no? Yo había conseguido un trabajo en una escuela internacional. Porque, pues, el restaurante no me gustaba, ¿no? Estaba ahí nada más lavando trastes y así. Entonces, tuve la entrevista en la escuela internacional. Eh, el vato me dijo que sí, que sí se arma. Pues, yo le dije a mi jefe del restaurante mexicano que ya no iba a trabajar, ¿no? En mayo, a principios de mayo, yo le dije que en mayo era mi último mes. Y el vato dijo, no, pues, está bien. Entonces, al mexicano que llegó a la casa compartida donde estaba viviendo yo, este, le dije, eh, pues, si quieres un jale, yo me voy a salir de este restaurante mexicano. Si eres mexicano, es seguro que te contratan, ¿no? Le hice el paro con el jale al vato y yo iba a dejar de trabajar en el restaurante mexicano porque ya me habían dicho que sí en una escuela internacional. Pues, era ahí prácticamente, escuela internacional, pero es de que hablar con niños japoneses en inglés, ¿no? Entonces, ese vato me ayudó mucho en el sentido de que se necesita un teléfono para empezar a aplicar a trabajos porque en Japón no es muy fácil si no tienes teléfono, si no tienen a dónde llamarte, ¿no? Para decirte si sí o si no para el trabajo. De ese vato me ayudó sacando un teléfono a él y me lo prestó. Y luego un día me marca el jefe. Todavía ni se acababa mayo, todavía ni era la mitad de mayo, yo creo. Y me marca y dice de que, eh, Carlos, ya este, pues, sé que mayo es tu último día. Mejor deja de trabajar ya porque yo tengo que entrenar a la otra persona. Y yo de que, pues, bueno, me salieron del trabajo. Acto seguido, en ese momento, le marcan a este vato y dice de que el jefe, ¿no? Eh, ya vente a trabajar. Se salió el otro vato y yo de que, ah, qué pedo. Entonces me sentí así como en Los Simpsons cuando... Barney, consígueme trabajo aquí. Claro que sí, Homero. Mi tío es el dueño. Ven conmigo. Oye, tío, ¿puedes darle empleo a Homero? Claro, tú estás despedido. Bueno. Entonces ya me quitan ahí de, se olvidan de mí de la escuela internacional. El vato ya nunca me respondió nada. Ni mes, ni llamadas, ni nada. Tradicionero. Total, buscó otro trabajo. Y ahí es donde me toca trabajar en Taco Bell, que es un restaurante gringo que vende comida mexicana falsa. Al principio yo sentía como que estaba tradicionando mis raíces mexicanas. Estuvo muy chido, la verdad. Trabajé con muchos japoneses bien chidos, bien buena onda. Aprendí mucho japonés. Mi japonés mejoró mucho porque no había otra persona que hablar otro idioma más que japonés. Fue bien difícil al principio porque todo en japonés. Tenía que aprenderme un maldito manual ahí de instrucciones para los procedimientos en japonés. Ahí estaba yo en mi casa traduciéndolo todo bien pata. Fue muy difícil, pero al final sí avanzó mucho mi japonés gracias a eso. Después yo ya no podía pagar la escuela. Vino coronavirus y la verdad que di mi último respiro de dinero, ¿no? Pagué el trimestre y luego la escuela dice, no, pues por coronavirus ya les vamos a devolver un 70, 80%, no sé, del pago. Porque todo va a ser en línea. Y yo, ah, con madre. No, me cayó de perlas ese dinero. Y ya, ¿no? Seguí estudiando desde casa. Ah, no, iba a la casa de una amiga porque ella tenía internet y yo no. Y sí, estuvo difícil, pero pues me devolvieron el dinero. Entonces ya yo sentí un respiro, ¿no? Luego ya cuando no podía pagar la escuela, me dijeron... No sé quién me dijo, no sé dónde, pero escuché que había una visa por coronavirus. Esta visa, pues tú le dices a tu, pues al de migración, oiga, le tengo miedo al corona y no puedo regresar a mi país. Y ya de que, bueno, quédese seis meses más. Y yo, oiga, ¿puedo seguir trabajando? Sí. Y ya no tenía necesidad de ir a la escuela. Entonces la visa del coronavirus también me salvó de no seguir en la escuela y de no pagar la escuela, precisamente. Total, seguí en Japón con mi visa del coronavirus, ya sin necesidad de ir a la escuela. Y pues no trabajar. La visa de estudiante te permite trabajar 28 horas a la semana. Pues la visa del coronavirus era igual. Antes de cuando, todo igual, pero sin ir a la escuela. Y lo medieron seis meses. Y luego se me acaban esos seis meses sin yo poder conseguir un trabajo de visado. Pues fui a aplicar otra vez. Y así la extendí como por un año y medio, más o menos, del coronavirus. Hasta que ya era la última vez. Creo que era la última vez. No, no era la última vez. Después de seis meses, como yo creía que ya no se podía extender más, aplicó un trabajo visado. Bueno, para esto hay un examen que se llama técnico específico. Este examen es para obtener la visa técnico específico. Que es una visa para trabajos como obreros, ¿no? O sea, en una fábrica o algo así. No es por menospreciar ningún trabajo, pero es una visa para trabajar de obrero, ¿no? Para trabajar de qué, piscando frijoles. Me gusta piscar frijoles con la abuela. O en el campo de arroz o en la línea de producción de una fábrica, ¿no? Hay muchos tipos de la visa técnico específico. Yo, como estudié nutrición, elegí la visa de manufa... ¿Qué es eso? ...estructura de alimentos y bebidas. Porque, pues, en la universidad estudié eso, ¿no? Entonces fui a Tokio, presenté el examen, afortunadamente lo pasé, vuelvo a Osaka, me pongo a buscar trabajos ahí a lo menso. Y encuentro uno, precisamente, para esa visa. Pero estaba en la prefectura de Iwate, allá al norte. Y lo aparté en un pueblito ya abandonado del señor, que se llama Oshu. Y, pues, tuve las entrevistas, dos entrevistas, me aceptaron. Y en las entrevistas, yo puntualmente les dije de que... Oiga, yo estudié esto, ¿puedo usar mis conocimientos de la universidad en su empresa? Sí, no hay pedo. Pues, bueno, está bien, ¿no? En las dos entrevistas. Y lo aparté también, me habían mencionado un salario, me habían mencionado un precio para el DIO, que es la casa que te da la empresa. Y así, ¿no? Me pusieron bien bonito todo. Me mudé a Iwate, pagó yo mi mudanza, pagó yo el envío de mis cosas hasta allá. Pagó, pues, también mi... moverme yo para allá, ¿no? Llego a Iwate, era... la casa estaba bien. Llego y me toca vivir con dos vietnamitas. De lo más cochino que te puedes imaginar. Las condiciones en las que tenían el baño y la regadera eran, por Dios, o sea, parecía un baño público, pero súper sucio. Y dije, no manches, estos vates, ¿qué están haciendo, no? Total, conozco a uno de los vietnamitas ahí en la casa. El otro vato no estaba. Y, pues, se veía más o menos una buena persona, ¿no? Me empieza a contar todo sobre el trabajo. Me dice, no, pues, es que este trabajo está muy feo. Es que no vas a poder juntar dinero. Yo nada más quiero juntar dinero para regresarme a mi país y bla, bla, bla. Y yo de que, pues, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Yo tengo eso muy de mí, ¿no? O sea, tú me puedes ir mil mal cosas... mil cosas malas, perdón. Mil cosas malas de algo o de algún lugar. No, yo quiero ir a ver por mí mismo si está feo o no. Pues, el vato me dijo muchas cosas feas de ese trabajo y yo de que, pues, a lo mejor no es tan malo, ¿no? Pues, ya, me preparo, llego. Mi primer día de trabajo, ¿no? Pasa el transporte por nosotros. Llegamos a la empresa, nos presentan ahí a los jefes. No, pues, soy fulanito, tal, bien padre. Aquí todos nos divertimos, somos felices. Era una fábrica que empaca vegetales en bolsitas. Ya llego, me pongo un equipo ahí súper, súper complicado. Hasta una cosa que es como un paso a montañas, ¿no? Porque estás empacando vegetales y necesitas toda la higiene al cien, ¿no? Entramos a la fábrica y mi trabajo el primer día fue en una banda transportadora donde había repollo picado. Yo tenía que quitarle las partes feas al repollo. O sea, pasaba repollo así y si yo vio algo negro, algo oscuro o alguna impureza, pues, la quitaba y la tiraba en un bote de basura que tenía ahí al lado. Ocho horas. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Una hora de descanso. Me decepcionó mucho. Llegué a la casa y dije, no puede ser. Yo iba muy ilusionado para utilizar mis conocimientos de la universidad. Sí, dos, tres, ¿por dónde? Sí. ¿Cómo se siente de ganar el campeonato de un second coach? Excelente, excelente. Puro pedo, ese trabajo no necesita ningún tipo de conocimiento. Para esto, el vato que me había contratado fue una agencia. Y lo de esa agencia ya le dice a la empresa de que, no, pues, este vato sí se ve que baja el archivo. Y ya me contrata la empresa, empresa, ¿no? Ese vato de la agencia tenía mi tarjeta de residencia en Tokio porque se la llevó para tramitar la visa. Mi primer día de trabajo ya se terminó. Llego a la casa y me deprimo todo. Me pongo muy triste, muy decepcionado saber que iba a pasar ahí un buen rato porque yo tenía planeado estar ahí dos años. Perfeccionar el japonés hasta el N2 y ya regresarme a Osaka para buscar, pues, oportunidades más chidas, ¿no? Me puse muy mal mentalmente. Me deprimí. Este, al día siguiente ya no quería ir. Afortunadamente pesqué un resfriado y dije, pues, si tengo un resfriado. Ah, porque la fábrica está todo frío, ¿no? Pues, si pesqué un resfriado, no voy a poder trabajar porque empacan vegetales, ¿no? Y así como es Japón, pues, te encargo, ¿no? Seguramente me van a decir, ¿no? Debes estar en tu casa, carnal. Ahí vienes después. Llego con tomo coso, ¿no? Y así. Y desde la mañana le dije al vato, a mi jefe, ¿no? Oiga, tengo un resfriado. Y el otro de qué. Pues, a jalar, carnal. Si te sientes peor, me dices. Y yo. Y así me pusieron a jalar, ¿tú crees? Total, mi segundo día de trabajo fue en una máquina que tenía dos botones y una compuerta así pequeña. Meter un repollo en esa compuerta, cerrarla, picarla al mismo tiempo los dos botones. Y la cosa esa le quitaba lo del centro del repollo. Y lo partí en cuatro. Eso durante ocho horas. Nada, después del descanso ya tomo coso, todo mal. Le dije al vato, ¿sabe qué? No, yo ya me siento mal. Ya tengo que ir a mi casa. Y me dice el vato de que... Ah, bueno, está bien. Bueno, diles allá en la oficina que ya te vas. Y yo, está bueno. Tal, voy. Oiga, vamos a regresar porque estoy enfermo. Sí, está bien. Y yo de que... Y cómo me regreso, ¿qué? Ah, es que en ese pueblo no hay tren, no hay autobús, no hay nada. Y usábamos nada más el transporte del trabajo, ¿no? Todo estaba súper retirado, ¿no? Le dije al vato, no, ¿cómo me regreso? Ah, sí es cierto. No, pues espérate. Ya se mete, se regresa y ya me dice, no, pues yo te llevo. Llego a la casa y me deprimo más, ¿no? Me deprimo todavía más. Y enfermo aparte. Dije, no, esto no puede ser. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Esto no era lo que yo me imaginaba. ¿Qué va a pasar con mis dos años de historia aquí en Iguate? Pues así quedó, ¿no? Mi segundo día del trabajo fue un sábado. El domingo voy otra vez al trabajo. Llego y le digo, oiga, quiero renunciar. Y el vatito me dice, pues carnal, es que no hay nadie de recursos humanos. Mejor trabájale hoy y le renuncias mañana. Y yo, a ver, no, carnal, renunciar es ya no querer trabajar, ya no quiero trabajar. Ya no voy a trabajar. Ah, bueno, está bien. Y yo de que, ¿y cómo me regreso a mi casa? Ah, sí es cierto. Bueno, espérame. Y ya se mete como 20 minutos. Llega y me dice, yo te llevo. Ya está. En el camino yo iba, pues serio, ¿no? Y me preguntó el vato. Oye, si no es mucha indiscreción, ¿por qué quieres renunciar? Y yo de que, carnal, el dinero no es lo que me dijeron en la entrevista. El pago del DIO, que es la casa que te da la empresa, no es lo que me dijeron. Y también me dijeron que podía usar mis conocimientos de la universidad y no estoy usando nada. Y si le preguntas a cualquier extranjero que esté ahí, todos te van a decir que quieren renunciar. ¿Y el vato de qué? Y luego me dice, naishode, que naishode significa acá como que en secreto, ¿no? Como que acá entre nos. Yo también quiero renunciar. Y yo de que, ¿y tú por qué? Y me dice, no, pues sí, el trabajo estaba muy feo y bla, bla, bla. Y eso que ese vato era trabajo de oficina. Ni siquiera estaba acá en la labor como yo. Bueno, ahí nos vemos. Ya mejor en mi casa, me deprimí más. Fui al hospital en domingo. En domingo ir al hospital en Japón está bien difícil porque no te reciben. Estaba súper lejos. Pues para esto yo cuando llegué a Iguate compré futón, compré sartenes, compré platos, compré bicicleta. Compré muchas cosas. Y entonces fui en bici al hospital. Pude consultar. Afortunadamente me dieron medicinas y ya no. Pues con eso me empecé a sentir mejor. Estaba deprimido. El lunes me marca el vato de la agencia. Eh, Carlos, ¿te quieres renunciar? Y yo, sí. Y me empieza a decir así como que, no, pero espérate, que dale una oportunidad al jale, bla, bla, bla. Igual que en la entrevista. Todo está bonito en ese trabajo. Y yo de que, no, está bien, ya, ya, con eso basta, ¿no? Y me, y le cambié la voz, ¿no? Así como que amenazante. Y me dice, pero no vas a poder trabajar en ningún lado, ¿eh? Porque con esa vista técnico específico no puedes trabajar en ningún lado más que en esa área. En mi caso, manufactura de alimentos y bebidas. Entonces me dice el vato, pero no vas a poder trabajar en ningún lado, ¿eh? Yo sí, ya sé. Ni siquiera de Arubaito, ¿eh? Arubaito es el trabajo a medio tiempo. Y yo, sí, ya sé. ¿Y el vato de qué? Ah, bueno. Bueno, está bien. Yo voy a ir el viernes. Entonces ya te regreso y yo, está bien. Yo pensé, no, pues de una vez busco trabajo en Osaka, ¿no? Entonces busco ahí en Iguate, de puro pedo si había Hello Work. Y si había, voy y me dicen que necesitan mi tarjeta de residencia. Y la tenía ese vato. Y yo, ah, chale. Dije, no, pues cuál chale, pues le voy a decir que me la mande por correo. ¿Para qué me esperaste el viernes? Total, le marco y le digo que me la mande por correo y ya, me la manda el vato. Y ya, pues voy a buscar hale y así. Pero en realidad, pues no pude hacer nada. Y pues esa semana fue todavía más deprimente, ¿no? Ni siquiera había desempacado mis cosas. Nada más estaba comiendo cosas del combini. El viernes llega el vato, firmamos unos papeles. Afortunadamente también me devolvió el dinero que pagué del río, de la casa esa de la empresa. Tuve que mandar mis cosas, mis cajas ahí a Tokio con un amigo que me las cuidó por mucho tiempo. Porque mi plan era solo llegar a Osaka, encontrar trabajo y luego ya empezar a rentar un lugar, ¿no? Pues total, mando mis cosas, agarro un tren, me voy. Ya me regreso a Osaka y no tenía casa. ¿Qué hice? Pues buscar el hotel más barato que pude encontrar. Fue un hotel que se llama, bueno, se llamaba Catalyst Art Hotel. Empiezo a vivir allí. Solo tenía ropa, mis zapatos y unos zapatos de charol, pues para el traje, ¿no? Por si tenía una entrevista o algo así. Empiezo a vivir allí, estaba buscando trabajo todos los días. Comía puro suquilla, que es una tienda de yudon y es lo más barato que te puedes encontrar de restaurante, ¿no? Comía puro suquilla todo el día, desayunaba y cenaba suquilla. Iba casi todos los días a Hello Work a ver qué tipo de trabajos hay, así. Como era un hotel cápsula, hace cuenta que mi cama era en el piso de arriba. Abajo todos ponen sus tenis. Ahí están todos los zapatos puestos. Pues ándate, un día me roban los tenis. Me despierto. ¿Dónde están mis tenis? No tenía tenis. Y dije, no manches, o sea, viniendo de allá, de algo súper horrible, llego a Osaka y a alguien se le ocurre robarse mis tenis. No, hombre. Me enojé tanto, desesperación, eh. Fue horrible, o sea, había tantos tenis ahí. Pues le gustaron los míos. Pues ese día tenía que ir a Hello Work a buscar trabajo. Me pongo mi ropa normal, así, como ando ahorita, y con zapato de charoleta en carro. No, hombre, no, estaba bien jodido, estaba súper enojado. Y luego llego ahí y los de Hello Work, pues ya eran casi casi camaradas, ¿no? Pues estaba yendo todos los días. Y se ríen de mí los vatos de que, ah, te ves bien chistoso. Y yo por dentro de que queriendo llorar, no, no, fue horrible. Pero ahorita que lo recuerdo y pues fue chistoso. Pero en ese momento quería deshacerme de alguien, ¿no? Total, tuve que ir a comprarme los tenis más baratos que pude encontrar. Pues no, en Contrabajale, generalmente las compañías no quieren batallar con visados. Entonces, si tienes una visa rara, pues no te van a querer agarrar, ¿no? Pensé, y si la cambio a la visa de coronavirus otra vez, sería como retroceder, ¿no? Pero bueno, al menos podía trabajar con la visa de corona. Y en ese hotel, pues yo estaba gastando dinero, ¿no? Afortunadamente también mi familia me apoyó mucho económicamente en ese momento de mi vida. Pero pues, quieras o no, vivir en un hotel se está consumiendo tu dinero. Aún y cuando sea el hotel más barato, pues te va quitando dinero, ¿no? Vamos a aplicar la visa de corona otra vez. Estoy en cargo, voy, quiero la visa de corona otra vez. Y luego veo mi visa y el vato aquí, ¿estás seguro? ¿Cómo que quieres la visa de corona? Y yo, sí. Y sacando, pues bueno. Total, aplico, me dan la visa. Estoy en chido, ¿estás de cuenta qué? Me dan la visa el lunes, el martes voy a Hello Work. Y el mismo martes encuentro una empresa ahí y me agendan la entrevista para esa misma semana, el jueves. Y ese jueves me dice que me presentara el martes a trabajar. No, me caete, estaba súper contento yo. Ahora solo, ya empezaba a generar dinero, pero tenía que pasar el mes, ¿no? Para que me pagaran. Pues antes que un día me despierto. Y como me tenía que ir a bañar ahí a las regaderas comunales, pues voy a bañarme y había un letrero de que se solicita gente para el Shukuchoku. No hay paga, pero te acomodamos aquí gratis. No era a cambio de dinero, era a cambio de no pagar hotel, ¿no? No, pues aplico. Shukuchoku, mi trabajo era de 11 de la noche a 8 de la mañana, estar al pendiente de si pasaba alguna emergencia, ¿no? Y digo al pendiente porque yo nada más recibía un tipo de teléfono que estaba conectado a un botón en la recepción, que en caso de ver una emergencia, pues la gente va y lo pica y ya me suena a mí ahí donde estoy, ¿no? Pues mi trabajo era ese. No hubo más que una vez que alguien presionó ese botón. Aplico ese trabajo, me dan ese trabajo y pues ya fue otro respiro a mi situación económica, ¿no? Ya no estar pagando hotel porque sí era mucho dinero. Tal, empecé a trabajar en esa empresa y luego un día me dicen de que, Carlos, este hotel va a cerrar. Y yo de que, ¿qué? Sí, este va a cerrar, pero pues sabemos que tú vives aquí. Estamos pensando en reubicarte a otras sucursales, está un poco más retirada, pero pues si quieres trabajar allí, vivir allí, no hay problema. Ah, bueno. Lo único es que como está más nice, pues con el trabajo de Shukuchoku no es suficiente. Y aparte que ya hay alguien haciendo de Shukuchoku allá, entonces tendrías que hacer limpieza 8 veces al mes. Y yo, pues bueno, no hay peda, lo pago. Tenía dos trabajos, estaba trabajando en el hotel, haciendo la limpieza a cambio de vivir allí. Y en la empresa esta que era una empresa accesorios para automóviles. Pues ya me cambio al otro hotel, cierro en este hotel, te aplico a otro trabajo, que es donde estoy actualmente. Una oficinita chiquita, boeki, tranquilamente. Ahí pude conseguir todo lo que jamás había conseguido, estabilidad. Porque no soy rico, tampoco es un super salario, pero pues mínimo ya la estabilidad, ya con eso me voy pando, ¿no? Ya nadie me roba los tenis y ya, ¿no? Sigo trabajando en el hotel, sigo haciendo limpieza, tengo dos trabajos. Así es como he ido evolucionando, de ser un estudiante de japonés, trabajando en un restaurante mexicano, lavando platos, a ser un salaryman. Pues bueno amigos, si tienes alguna pregunta, duda, déjala en los comentarios. Espero les haya gustado este video. Este, igual este video pues es más sobre mí, no sobre Japón. Igual y si aprendiste algo, pues que chido, si no, que chido también, pues deja un comentario, un like. Suscríbete si quieres más historias como estas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.